Picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso. Bienvenidos a la vitrina del artista del Salvador, picante, sabroso, muchísimas gracias por estar con la fiel sintonía a través de BTV, canal 35, señal abierta y 5 en cable, y a través de todo el mundo en tribunatv.us. Hoy nos hemos venido a la tierra del faz, al occidente Santa Ana, desde aquí vamos a llevarles el musicón de primera y vamos a iniciar por una fina cortesía el sistema Fede Crédito donde queremos darte una mano con dos videos, videos nuevos que usted se está dando cuenta poco a poco la producción musical que hay en El Salvador, ese talento que hay en El Salvador, por eso tenemos que apoyarlo al 100%. Nos vamos primero con Aguas Tranquilas de Gilbert Cáceres y posteriormente Como el Sol, Gustavo Lechuga. Con esto iniciamos. Porque en el Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador en picante sabroso. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador en picante sabroso. Porque sé que la distancia será poca para este amor que locamente tengo. Ok familia, muchísimas gracias por estar en la sintonía de picante sabroso. La vitrita del artista de El Salvador, llegando a los 14 departamentos de nuestro querido Pulgarcito de América. Ahí está en sintonía total, viendo a nuestros artistas, viendo los videos, lo nuevo que se está haciendo. Y donde se ha metido José Lora, y donde se ha metido también José Lora Junior, con esas grandes promociones de Papel Higiénico Encanto. Adelante Junior. Y me encuentro con otra amiga, ¿cuál es su nombre? Guadalupe. Guadalupe, ¿usted sabía que en el 2016 Papel Higiénico Encanto trae la suavidad de la vida? Sí, nosotros en la casa les ocupamos. Ah, pues le voy a dar este regalito para que lo siga ocupando. Gracias. Nosotros seguimos en Santa Ana y se escuchan las campanas de la catedral aquí en el parque central. Pero nosotros seguimos con Picante Saroso y también seguimos con las promociones de Papel Higiénico Encanto. Y me encuentro a esta hermosa familia. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Disfrutando el día? Mucho. ¿Sabían ustedes que en el 2016 Papel Higiénico Encanto trae la suavidad de la vida? Sí, así es, nosotros en la casa lo seguimos usando. Ok, entonces les voy a arreglar este lindo, bueno, este lindo promoción. ¡Ay, mire, el niño lo agarró! Se lo voy a arreglar para que ustedes sigan disfrutando de Papel Higiénico Encanto en familia. Muchísimas gracias. En este 2016, Picante Saroso y Papel Higiénico Encanto siguen con la suavidad de la vida. También recuerde de que próximamente estará la suavicita cerca de su casa. La vida está llena de momentos y es tiempo que disfrutemos los que son más suaves. Estirarte hasta la punta de los dedos. Sentir la brisa al abrir la ventana. Pasar los pies descalzos en el jardín. Ese aroma fresco en la mañana. O tocar la piel de tu primer hijo. Para quien le encanta la suavidad en su vida, Papel Higiénico Encanto. Para una vida más suave. Nacer en un país pequeño significa crecer cerca de la abuela y que conozcas a tus amigos desde que eran unos niños. Pero cuando estar cerca es solo un sueño. Este se hace realidad cuando cobras tus revés a familiares en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano.